De ninguna manera, Shokiel. Está fuera de toda duda. Son partidarios de Michael. Si bien estarán de acuerdo con nosotros en objetar las acciones de Michael con respecto a Excaliburs, pueden volverse contra nosotros fácilmente. Kamael, te llevas bien con Fanuel, ¿verdad? ¿No puedes pedirle ayuda? Eso no es posible, Hopiel. Fanuel nunca aprobará nada que pueda dañar a Uriel. Ese complejo de hermano Ángel es casi tan malo como tú. Me molesta eso. ¿Raciel, qué tal si le preguntas a Yana? ¿Será piel, hermana? ¿Te has vuelto loco? Raciel pareció estar de acuerdo con mi opinión silenciosa mientras le respondía. ¿Será piel, en serio me estás preguntando eso? ¿No podemos simplemente dejar en paz a los ángeles del apocalipsis? Han sido neutrales durante cien años, no hay razón para provocar un escándalo. Nido de avispas. Abaddon se unió a los demonios porque se cansó de nuestras discusiones, ¿quieres que caigan más de ellos? Sí, olvídalo. Hacer que esas criaturas mantengan su neutralidad es nuestra mejor jugada con respecto a esos seres ilógicos. ¿Ves? Ariel está de acuerdo conmigo. ¿Qué hay de usar enemigo desconocido entonces? Haz que parezca que hay una organización tratando de atacarnos y que los yokais que trabajan con Coca Bien son parte de ellos. En realidad, hablando de una organización, recuerdo haber escuchado algo sobre un grupo que se hacía llamar Brigada del Caos. ¿Brigada del Caos? Suena como un nombre presuntuoso. Mencionémoslos en el consejo, tal vez podamos usarlos. ¿Viste nuevos ángeles caídos entre la legión de Coca Bien, Camael? Tal vez podamos ir con el ángulo de la muerte de Dios nos afectó a todos y más ángeles cayeron y tú no hiciste nada. Vi varios ángeles más jóvenes entre... Ah, acabo de recordarlo. Coca Bien reveló la muerte de mi padre. Y... ¿Por qué no dijiste eso antes? Con un grito de frustración de Serapiel, revisamos los planes que habíamos hecho. Camael Poff. Después de crear nuevos planes, nos trasladamos a Cebul, el sexto cielo, donde Michael reunió a los líderes de la legión. Mientras volábamos hacia el templo donde se reuniría la hueste celestial, vi hermanos y hermanas que normalmente no vería. Pasé junto a Fanuel y Uriel, quienes asintieron hacia mí. Asentí a cambio. Es lamentable que Uriel muriera en la guerra, ha pasado bastante tiempo desde que nosotros, los cuatro arcángeles que poseemos el dominio sobre las llamas, nos reunimos. Zeraquiel y Azrael están hablando entre ellos. Por lo que pude escuchar, el ángel del juicio y el ángel de la muerte están hablando de las almas que de repente desaparecieron y reaparecieron en el tercer cielo. Parece que estaban hablando de las almas de aquellos que murieron durante el proyecto Espada Sagrada. Vi a Israfel y Gabriel hablando entre ellos. Gabriel, ¿sabes por qué Michael nos convocó aquí? Bueno Tilde es un secreto. Gabriel le respondió con una sonrisa. No te preocupes Tilde es algo por lo que papá estaría feliz. ¿Algo que haría feliz al señor? Reflexioné sobre la pregunta por un momento, pero finalmente decidí no molestarme. Después de todo, tenemos ideas diferentes sobre lo que haría feliz a mi padre. Incluso Mastema, el único acusador restante, que normalmente se aislaría, está presente, conversando con Yana, más conocido como Absinto Swarmuob. Mastema, ¿Michael también te llamó? Maldita sea, ¿no puedes simplemente dejarme dormir? Tal vez debería maldecir el mundo mortal, de esa manera, ¿él lo pensaría dos veces antes de molestarme? Wormuob parecía agitado, realmente espero que no esté planeando comenzar el día del juicio pronto. Parece que Michael realmente convocó a la hueste celestial restante. Lo más probable es que esta reunión no se celebre simplemente para discutir las acciones de Coca-Biel. Hermanos y hermanas, escuché la voz de Michael mientras volaba hacia Los Ángeles Reunidos. Me alegro de verte aquí, ven, comencemos el consejo. Y, tomamos nuestras posiciones en la cámara circular, rodeando el carro del padre, la mercaba. A diferencia del pasado, donde llenábamos la cámara con nuestros números, solo 21 miembros de la hueste celestial sobrevivieron a las guerras. Con las ausencias de Lord Metatron y Sandalpón, éramos 19. Apenas lo suficiente para mantener en funcionamiento el cielo y el orensof. Mis hermanos y hermanas, comenzó Michael, como ya se habrán enterado, uno de nuestros hermanos caídos, Coca-Biel, había intentado iniciar otra guerra entre nosotros, los demonios y los ángeles caídos. Escuché que Coca-Biel robó tres espadas sagradas para lograr eso, y Srafel pareció desconcertado cuando dijo. ¿Realmente cree que comenzaremos una guerra, simplemente porque robó espadas sagradas? No, habló Raciel, según Kamael, también intentó matar a la actual hermana de Lucifer. Por sí solos, estos dos incidentes no harán nada. Sin embargo, provocarían que la relación entre las tres partes empeore. Lo que podría llegar a una guerra. No, incluso si Coca-Biel lograra matar a Rías Gremory, eso no conduciría a la guerra. El hecho de que hayamos logrado evitar otra guerra total desde la muerte de mi padre lo demuestra. Raciel está intentando hacer que esto suene peor de lo que realmente es, murmuré Jopiel asintió con la cabeza. Sabemos que otra guerra no comenzará tan fácilmente, Raciel. No hagas una broma tan terrible como esa, Rafael sacudió la cabeza mientras refutaba suavemente las palabras de Raciel. Raciel se encogió de hombros, simplemente estoy ofreciendo una posibilidad. La posibilidad de que eso no suceda no importa en absoluto. Ahora, ¿podemos seguir adelante? Terminemos con esta reunión, y Ana desestimó las palabras de Raciel con una expresión molesta en su rostro. Y a Ana, el comodín en este consejo. Ninguno de nosotros mantuvo su lealtad. Muy bien, admitió Raciel. No, lo obligaron a ceder. Ninguno de nosotros quería arriesgarnos a convertirlo a él y, por extensión, a los ángeles del apocalipsis en nuestros enemigos. Camael logró evitar que Cocaviel matara a la hermana del actual Lucifer, continuó Michael en el infieme. Elegí ignorar los entusiastas aplausos de Anael, al igual que el resto de la hueste celestial. Convocando a los poderes. Al territorio del diablo. Ceraquiel gritó con expresión de disgusto. Los demonios podrían pedirnos reparaciones por sus acciones imprudentes. No te preocupes por eso, habló Uriel, puede que lo hayas olvidado porque eres tan mayor, pero yo no. Camael es el líder de Powers por una razón, abuelo. ¿Por qué tú? Si te metes con mi hermano, te metes conmigo, Ceraquiel. La mirada de Fanuel se encontró con la expresión indignada de Ceraquiel. Cálmense, los dos Tilde Gabriel intentó mediar, no deberíamos pelear entre nosotros, ¿de acuerdo? La hermana Gabriel tiene razón, Ceraquiel apoyó a su compañero Ángel Pacificador, ustedes dos no deberían discutir. Y Uriel, no deberías insultar a Ceraquiel de esa manera. Aún así, Ceraquiel planteó un punto válido, Azrael asintió hacia mí, los demonios podrían aprovechar esta oportunidad para debilitarnos. ¿Cómo te defenderás, Camael? Hice una alianza temporal con la facción que originalmente controlaba esa tierra. El líder de esa facción negoció con Lucifer y Lucifer acordó devolver esa tierra por una hora. Usé esa hora para convocar a los poderes y detener a Cocabiel. Sé que te defendí y todo pero, eso es muy complicado, comentó Uriel. Le respondí a mi compañero Ángel Flame encogiéndome de hombros. No tengo acceso a muchas opciones en ese momento. De cualquier manera, habló Ceraquiel, las acciones de Camael no nos causarán ningún problema. Michael asintió, sí, y con eso, el incidente causado por Cocabiel llegó a su fin. Antes de que algunos de nosotros pudiéramos expresar algún comentario, Michael continuó. Sin embargo, convoqué al consejo, no para hablar de Cocabiel. Sino del futuro. ¿Futuro? Intercambié miradas de confusión con Ariel y Jopiel. Sin embargo, noté que esto significa que los planes que hicimos en Gahedén probablemente fueron inútiles. Ayer, Azazel vino a mí con una propuesta. Una propuesta para una alianza. ¿Raguel tenía una expresión de enojo cuando lo escuchó, con los traidores? Supongo que Azazel fue el primero en pedir una tregua en la última guerra, reflexionó Raciel mientras intentaba encontrar una explicación sobre la alianza. Aún así, ¿es una buena idea aliarnos con ellos? Quiero decir, incluso dejando de lado sus traiciones, ellos son... Saciel tenía una expresión de disgusto mientras sus palabras se apagaban. ¿Enojado? Rafael terminó sus palabras. Estoy de acuerdo. Sin embargo, esta podría ser una buena oportunidad. ¿Qué quieres decir, Rafael? Una de las cejas de Azrael se levantó. Nuestros hermanos y hermanas que cayeron debido a la desesperación por la muerte de mi padre. Esta puede ser una buena oportunidad para hablar con ellos una vez más. Cierto, asintió Zabkiel, los hermanos y hermanas pequeños que cayeron debido a la muerte de mi padre no son malos. Incluso los Grigori han cambiado después de perder a sus camaradas. Creo que podemos trabajar juntos con ellos. Si, Raciel tenía una sonrisa extraña mientras lo decía, una sonrisa que no estaría fuera del hogar en un científico loco, creo que trabajar con ángeles caídos sería bueno para nosotros. Por lo que escuché, han hecho, inventos interesantes, últimamente. No puedo creer que estés considerando esto. Jopiel parecía bastante disgustado por su discusión. Los vigilantes son nuestros enemigos. Nuestro padre nos ordenó castigarlos. Camael, cuida a tu hermana, la jefa de serafines ni siquiera nos dedicó una mirada mientras decía tal orden. No me órdenes casualmente que haga una tarea problemática, Lady Serapiel. Jopiel, mientras ella me miraba con el ceño fruncido, continué, ¿por qué consideras a los Grigori como nuestros enemigos? Porque violaron una de las leyes del señor y cayeron, me respondió Jopiel automáticamente. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué ley violaron? Se aparearon con humanos, Jopiel parecía inseguro, preguntándose qué estoy tratando de hacer al preguntarle eso. Mate. En el momento en que escucharon la respuesta de Jopiel, varios miembros de la hueste celestial se rieron entre dientes, sabiendo lo que estaba a punto de hacer. ¿Estás tratando de llevarnos a la extinción, Jopiel? La cuestioné. Ella pareció consternada al escuchar eso. Por supuesto que no, hermano. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a reproducirnos? ¿Eh? Jopiel se congeló, un, nosotros, podemos. Jopiel. Como estoy seguro de que sabes, los ángeles no pueden reproducirse con otros ángeles. El Padre nos hizo de esa manera. Aparte de ser creados por el Padre, la única manera de continuar nuestra línea es apareándonos con humanos. Si castigas a aquellos que aparearnos con los humanos, ¿cómo se supone que vamos a crear nuevos ángeles sin el Padre? Ah, pero, Padre. En primer lugar, agregué, Padre creó esa regla porque al aparearnos con humanos en el pasado daríamos como resultado nefilín. Sin embargo, ese ya no es el caso. La hija de Barakiel y los hijos de los milagros no son nefilín. Como una prueba más es que algunos de nosotros logramos aparearnos con humanos sin caer si cumplían ciertas condiciones, como pasar por la purificación y la falta de lujuria. Ella abrió la boca pero yo continué, interrumpiéndola. De hecho, trabajar con los Grigori podría permitirnos encontrar un método para reproducirnos fácilmente. Te pregunto, hermana, ¿qué desearía el Padre que elegiésemos? ¿Cumplir con sus palabras y morir? ¿Dejar a sus creyentes y nuestra protección y guía? ¿O desea que sobrevivamos? Allí, me detuve cuando vi sus ojos vidriosos. Supongo que Jopiel todavía llora con facilidad. Pero papá dijo, con lágrimas en los ojos, Jopiel intentó discutir, Papá dijo que, son malos. Así que nosotros, nosotros, ¿no deberíamos? Miré a mi alrededor y vi que la mayoría de los ángeles miraban hacia otro lado, no queriendo ser arrastrados a esto. Afortunadamente, uno de ellos parecía preocupado por Jopiel. Gabriel, querida hermana. Cuídala por favor. Supliqué la fuerza de Dios. Preferiría no volver a verme obligada a cuidarla. La última vez que hice eso, tuve que quedarme en Ganneden durante años. Gabriel asintió y voló hacia nosotros. Cuando llegó hasta nosotros, Gabriel abrazó a Jopiel mientras ella gritaba, Está bien Tilde déjalo salir todo. Y, con ese ambiente incómodo, y por encima de los gritos de Jopiel, el consejo continuó. Honestamente, la última vez fueron las extremas declaraciones de amor de Fanuel por Uriel. La vez anterior a eso, fueron las discusiones de Lord Metatron y Sandalpón sobre Ninja vs. Caballeros. E incluso antes de eso, Israfel y Gabriel pasaron todo el consejo tocando música, añadiendo sonidos dramáticos cada vez que uno de nosotros decía algo. ¿Cómo llegamos a estar tan y locos? Ah, cierto, padre y la mayoría de nosotros morimos. Así que intentamos aliviar la tensión actuando como tontos. A medida que pasó el tiempo, perdimos nuestras inhibiciones y nos convertimos en esto. Además, continuó Michael, volviendo al tema, ¿La alianza no será sólo entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas caídos? ¿No sólo con los caídos? ¿Realmente va? Ah, la voz de Serapiel estaba empañada por la incredulidad. ¿Con ellos? Las voces llenaron la cámara. Sí, asintió Michael. Conscientes de que la mayoría de nosotros hemos adivinado lo que diría, hablo de una alianza con los demonios también. Una formación de una alianza entre las tres facciones. Y, y, al principio se hizo el silencio. Y luego, y, usted está loco. Con el grito de ira de Shaquiel, comenzó todo. Ellos son los que asesinaron a mi padre. ¿Por qué deberíamos aliarnos con esos herejes? La voz indignada de Azrael se unió a la del ángel de la venganza. Me niego a ser parte adifarsa. Si continúas con esta locura, mi legión y yo abandonaremos Shamayim de inmediato. La declaración de Serapiel fue el colmo. ¿Es esto una broma, Michael? Ariel cuestionó sin rastro de diversión en sus ojos. Se los aseguro, hermanos y hermanas. Esto no es una broma, afirmó Michael con ojos decididos. Creo que esta es una excelente oportunidad para poner fin a esta lucha inútil entre nosotros, los ángeles caídos y los demonios. Señor Metatron, sabías que esto sucedería. Por eso me pediste que lo apoyara. ¿Qué tarea tan problemática me diste, Enoch? ¿Sigues, aliándote con ángeles caídos y demonios? La alternativa sería rechazar esta alianza y correr el riesgo de convertirlos a ambos en nuestro enemigo. Después de considerar mis opciones por un momento, me encogí de hombros. Realmente no me importa. Una alianza con los ángeles caídos y los demonios disminuiría mi carga de trabajo como jefe de poderes, dejándome con más tiempo libre para pasar en el mundo humano. Entonces acepto, la declaración de Ariel fue recibida con miradas de sorpresa, incluso por parte de Michael. ¿Qué? Ella nos preguntó. Es lógico. Piénselo por un segundo. Digamos que rechazamos esta alianza. ¿Qué significaría para nosotros? Estaríamos solos mientras los demonios y los ángeles caídos trabajan juntos. Si eso sucede, sucederá. Solo será cuestión de tiempo antes de que seamos aniquilados por ellos. Bueno, ella tiene razón, Israfel asintió. Ya estamos luchando en esta batalla a tres bandas. Si nuestros enemigos formarán una alianza, no podremos sobrevivir. Sí. No quiero perder más hermanitos y hermanitas, Serapiel tenía una expresión triste mientras expresaba su acuerdo. He expresado mi opinión y no la he cambiado. Trabajar con ellos sería bueno para nosotros. Han hecho enormes progresos desde el final de la guerra, habló Raziel, mostrando su apoyo a la decisión. Al ver a tres de los jefes aprobar la alianza, el resto de nosotros también asentimos. Aunque Raquel parecía lleno de insatisfacción mientras lo hacía. No puedo aceptar esto. Serapiel se mantuvo firme. Padre nos ordenó aplastar a los paganos. Matar a los infieles. Juzgar a los demonios. Castigar a los traidores. De hecho, también Azrael expresó su disgusto, ellos fueron los que lo asesinaron. Como él quedó debilitado después de sacrificarse para salvarnos a nosotros, para salvarlos a ellos. No puedes esperar que los perdonemos después de lo que han hecho. Entonces, Mastema habló por primera vez en este consejo, Te deseo suerte luchando contra demonios y ángeles caídos sin el poder de Metatron y Sandalpón. Sin los liderazgos de Michael y Serapiel. Sin las habilidades de Kamael y Uriel. Sin las habilidades de Raziel y Rafael. Tácticas. Sin las fortalezas de Gabriel y Anael. Sin nuestras legiones y asistencias. Te garantizo que te destruirán en un solo día, finalizó Ariel las palabras de Mastema, con el acusador asintiendo con aprobación. Aún así. Serapiel intentó hablar pero el ángel del juicio se quedó paralizado cuando vio una palma frente a su cara. Si estás tan ansioso por morir, y Arana, el ajenjo, habló suavemente con expresión fría, ¿por qué no te maldigo? ¿Quizás te gustaría morir por conquista? ¿Qué tal en la guerra? ¿O preferirías morir a causa del hambre? No, tal vez preferirías enfrentarte a la muerte misma. Serapiel. Miguel llamó al ángel. Hermano. Tanto los demonios como los ángeles caídos han cambiado. Ya no son los mismos seres con los que luchamos. Si nuestros ojos están cegados por el odio, no podremos ver lo que realmente sucede. Importa. Las verdaderas amenazas que deberíamos combatir. ¿Las verdaderas amenazas? ¿Qué quieres decir con amenazas? Fue Fanuel quien hizo esa pregunta. Cuando intentó matar a la hermana de Lucifer, Coca-Biel reveló la muerte de su padre a los demonios y humanos que se le oponían. Hay que reconocer que la mayoría de la hueste celestial logró mantener la compostura. Aunque algunos de ellos no ocultaron su disgusto, sabiendo que esto cambiaría muchas cosas, no sólo entre ángeles, demonios y ángeles caídos, sino también con los humanos. ¿Entonces deberíamos prepararnos para las consecuencias? Israfel cuestionó con un suspiro. Michael asintió, sí, al menos tenemos que informar a aquellos que saben entre varias iglesias. Ignoré su discusión, considerándola irrelevante para mí. Como potencia, mi tarea es ocuparme de criaturas y amenazas míticas, no de relaciones públicas. Lo que me recuerda, el hijo adoptivo de Azazel, Balí Lucifer, es el dragón blanco, por lo tanto, tarde o temprano aparecerá ante Issei. Con la personalidad y el poder de Balí Lucifer y tal vez debería darle a Issei un seguro en caso de que no pudiera comunicarme con él. ¿Qué sería bueno? Idealmente, sería un arma dragón slayer, ya que puede reducir la diferencia de poder entre Issei y el dragón blanco. Afortunadamente, la única parte de Issei que se considera un dragón es el Boostedgear, debería estar bien siempre que use el arma con la otra mano. A continuación y un arma sagrada, también debería ser efectiva ya que Balí Lucifer es mitad demonio. Todavía tengo la Excalibur Destruction conmigo. Sin embargo, dudo que sea útil. Issei no tiene suficiente luz para usarla. Como no lo necesito, me pregunto qué debo hacer con él. Pensaré en eso más tarde. Por ahora, ¿qué arma sería buena para Issei? Ah, hay un arma por aquí que se ajusta a esa descripción, ¿no? ¿Cierta espada asesina de dragón es utilizada por un santo? Asentí. Debería hablar con Michael sobre Ascalón una vez que esto termine. Muerte de padre, no tengo dudas de que otros panteones pronto adquirirán esta información y comenzarán a moverse. Es por eso que debemos permanecer unidos, incluso con los demonios y los ángeles caídos. Como en el pasado, ¿eh? Como aquella vez con Babel. Además, hay una amenaza más, una amenaza más cercana a nosotros que a los otros panteones. ¿Otra amenaza? Serapiel repitió. ¿Hay algo más terrible que otros panteones que posiblemente intenten atacarnos? Existe, Michael asintió sin dudarlo, la Brigada del Caos. ¿La Brigada del Caos? ¿Ese grupo que mencionó Raciel? ¿Qué es esto, Brigada del Caos? Cuestionó Israel. Incluso los ángeles del lado de Michael parecían confundidos. Parece que el único que conocía a esta organización es Michael. Ellos son una de las razones por las que acepté esta alianza, la expresión de Michael era grave mientras nos informaba que he escuchado menciones de ellos por un tiempo, pero nada concreto. Sin embargo, ayer Azazel me mostró pruebas de la existencia de la organización. ¿Y? Raciel fue quien expresó la pregunta. Sin ocultar su curiosidad. Estaba claro que todos estábamos interesados en esta organización que Michael considera una amenaza. Parece que Caos Brigada es una organización terrorista, que reúne a miembros peligrosos de muchas facciones, incluida la nuestra. Varios portadores de Sacret Gear capaces de usar balance breakers se encuentran entre ellos, incluso hay avistamientos de portadores de Longinus en su organización. ¿Portadores de Longinus? ¿En una organización terrorista? Algunos de nosotros murmuramos entre nosotros, preguntándonos cómo pudimos haber perdido esa información. ¿Cuál Longinus? La expresión de Serapiel no mostró ningún rastro de humor. De hecho, parecía ansiosa al escuchar esa información. Ella, como la que mantiene Orensoft, conocía mejor que nadie la capacidad de los Sacret Gears. Por lo menos, tienen a Annihilation Maker y Dimension Lost con ellos. Serapiel se frotó la frente, de todos Longinus, ¿tienen esos dos? ¿Los Sacret Gears de clase mundial? ¿Realmente? Yo no lo podía creer. Dos Longinus capaces de destruir mundos están poseídos por miembros de la Brigada del Caos y no, lo que más me sorprendió es el hecho de que lograron mantenerse ocultos hasta ahora. ¿Quién es? ¿Quién es su líder? El dragón Ouroboros. ¿Estás bromeando o no? Uriel le preguntó a Michael con los ojos muy abiertos. Esa cosa no ha estado haciendo nada durante años. ¿Por qué empezaría a moverse ahora? Michael sacudió la cabeza, indicando que no sabe la respuesta. Lo que sé es una cosa. Entre sus miembros están aquellos que nos guardan rencor. Inevitablemente, vendrán, y preferiría que tuviéramos aliados que puedan ayudarnos cuando llegue ese momento. Esa es una buena razón, habló Ariel mientras se unía a la conversación, nunca he visto este dragón Ouroboros, tengo mucha curiosidad sobre él y sobre esta Brigada del Caos. Ella mencionó que tenía interés en los Ouroboros. Escuchar que vería al dragón que encarna el infinito mismo la deleitaría. Aunque sea un enemigo. Entonces es un momento excelente, asintió Michael, estaba a punto de pedirle a Kamael que me protegiera mientras Azazel, Sircets y yo discutimos los detalles de la alianza. ¿Te gustaría venir con nosotros, Ariel? Veo. Lo más probable es que la discusión que tendrían Azazel, Michael y Lucifer no sea más que un espectáculo para provocar a la Brigada del Caos. Si son verdaderamente hostiles con nosotros, no perderían una oportunidad como esa. Claro, asintiendo, Ariel tomó mi mano, trabajemos duro juntos, Kamael. No he aceptado esto, intenté protestar. La conferencia se llevará a cabo en cueo, añadió Michael. Creyendo que no me negaría cuando escuche eso. No se equivocó. También explicaría por qué me pidió que lo protegiera. Bien. Michael la sintió con aprobación mientras Ariel me daba una sonrisa de satisfacción. Entonces, Zeraquiel, ¿todavía tienes alguna queja? Rafael cuestionó a Zeraquiel, quien permaneció callado durante la discusión sobre la Brigada del Caos. Zeraquiel sacudió la cabeza, aunque no me guste, entiendo la amenaza del dragón Ouroboros. Por ahora, toleraré esta alianza. ¿Tolerar, dice? Supongo que debería enviar algunos poderes para observarlo. Quizás necesite cazarlo pronto. Bien, entonces esta reunión terminó, ¿verdad? Yana preguntó. Si eso es todo, entonces me volveré a dormir. Sin esperar respuesta, Wormwood desapareció, sin dejar rastro de su presencia en el consejo. El consejo se despide, declaró Michael y la hueste celestial comenzó a abandonar sus posiciones. Supongo que debería tomarme este tiempo para confrontar a Michael sobre el santo domingo. Hermano, volverás conmigo a Gan Eden. Mi hermana que había dejado de llorar agarró mi bata y me arrastró de regreso al cuarto cielo. Por el rabillo del ojo, me di cuenta de que Zeraquiel y el resto también se estaban reuniendo. ¿Realmente están planeando fabricar ese dispositivo de seguimiento, no? Qué problemático y... Gracias. 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 Gracias.